Y a propósito de las declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, consultamos la opinión de analistas y de ciudadanos de a pie. El gestor de Paz del Valle cree que los diálogos deben continuar, pero con un cese bilateral verificable. Que logremos nosotros un cese al fuego, un cese de hostilidades bilateral definitivo, por supuesto con concentración de tropas, con verificación ojalá de la comunidad internacional para que efectivamente hayan garantías y tranquilidad. Para el politólogo Pablo Milanes, detrás de las respuestas de la calle hay un trasfondo relacionado con la próxima contienda electoral. Evidentemente el gobierno está sometido a un calendario electoral y toda una serie de cuestiones importantes para tener en cuenta y no podemos omitir esto como una variable importante desde el punto de vista de negociación. Y es que para algunos el proceso de paz debe continuar, pues es un anhelo de todos los colombianos. Sobre la marcha se tiene que garantizar el que se puedan sortear las situaciones complejas que se presenten, por dolorosa que sean. Y esto es lo que opinan los caleños en el actual proceso de paz. Pues esa voladura de holoductos que no se concibe que estando en diálogo y se presente una situación de estas. Que se haga un cese mientras tanto a ver si de pronto hay una forma de que la guerrilla al menos deje de realizar los atentados. La cuestión es política y políticamente debe ser solucionado. El problema es que aquí los halcones de la guerra quieren que sigamos en guerra para vivir en guerra y seguir con los mismos para seguir en las mismas. El proceso de paz es un sentir del pueblo colombiano, debe seguir. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que se lucra de la guerra y son los que no quieren que haya proceso de paz. Hasta ahora no han mostrado nada, llevamos un poco de tiempo y perdido. Y sé que no vamos a llegar a nada porque realmente pasará como el narcotráfico. Que darán algunos vestigios y ellos vuelven a hacer la guerra. ¡Gracias!